Gobierno está empeñado con Julián Bedoya por su respaldo a las reformas. El ministro del interior Luis Fernando Velasco reconoció que Bedoya sería retribuido con burocracia por su apoyo. Además, un representante godo salvó la reforma laboral, pero se quedó sin voz ni voto. La estrategia del gobierno de Gustavo Petro de infiltrarse en los partidos políticos para hacer que sus reformas avancen en el Congreso sigue dando resultados. Así quedó claro este jueves después de que el representante conservador Alexander Quevedo desobedeciera una orden de su jefe Efraín Cepeda para lanzarle un salvavidas a la reforma laboral en la Cámara. Y mientras Quevedo hacía las de topo en la Casa de Nariño en la Comisión Séptima, el ministro del interior Luis Fernando Velasco reconoció públicamente que el ex senador Julián Bedoya sería recompensado con burocracia por apoyar a Petro en campaña en 2022 y por hacer movidas al interior del Partido Liberal para salvar las reformas. Además de expresar palabras de gratitud hacia el también precandidato a la gobernación de Antioquia, Velasco dijo estar de acuerdo con que el excongresista Luciano Grisales, ficha de Bedoya, aterrice en un alto cargo al gobierno, con el que confirmó las versiones que apuntan a que le entregarían el Fondo Nacional del Ahorro tras el despido de Gilberto Rondón. A Bedoya le pagan compuesto. A finales de abril la alianza entre Petro y Bedoya que este diario anticipó quedó en evidencia cuando la representante liberal María Eugenia Lopera se le reveló a César Gaviria votando a favor de la ponencia de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara, lo que salvó ese proyecto. Con ese apoyo de Lopera, quien hace parte del equipo de renovación liberal de Bedoya, se dio por hecho que el cuestionado ex senador antioqueño le estaba moviendo votos al gobierno y sirvieron como caballo de Troya, entre comillas, en el liberalismo para evitar el hundimiento de sus reformas. Además de salvar la reforma a la salud, Bedoya logró consolidar un grupo de 18 representantes que se le declararon en rebeldía a Gaviria, lo que ahora más de mes y medio después sería recompensado con entrega de puestos. A esas cuotas burocráticas Velasco les abrió la puerta. Uno debe tener carácter y coherencia. El grupo de Julián Bedoya nos ayudó muy fuerte en la campaña. Si el presidente tiene la decisión de que alguna de las personas de ese grupo entre al gobierno, no me parecería extraño, expuso Velasco en la emisora W Radio. Además, el ministro del Interior aceptó compartir la idea de que el ex representante Quindiano Grisales, la ficha de Bedoya, llegue a un alto cargo en Palacio y defendió que él enfrentó a Gaviria cuando decidió apoyar la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez y luego la de Rodolfo Hernández. No tengo por qué vetar su nombre si quiere llegar al gobierno, dijo Velasco. Godó salvó la reforma laboral. La más reciente de las movidas del Palacio a través de infiltrados para destrabar sus reformas también se registró en la Comisión Séptima de la Cámara. Allí, tras varios intentos fallidos, por fin despegó la reforma laboral en primer debate gracias al representante conservador Quevedo. El congresista Godó se presentó más de dos horas después de haber iniciado la sesión en esa comisión para ocupar su curul, lo que permitió completar el quórum para votar impedimentos y luego iniciar la discusión. A pesar de que Efraín Cepeda, director del Partido Conservador, le había ordenado que no lo hiciera. Le advertí a Quevedo que no podía estar dentro de la sesión, violar la ley de bancadas porque hubo decisión de no acompañar las reformas. Tengo que desautorizarlo verticalmente, aseguró Cepeda. Y no es la primera vez que Quevedo le cuadra las cuentas al gobierno en el legislativo, ya que a mediados de mayo también ignoró las órdenes del jefe de su partido y firmó la ponencia positiva de esa misma reforma, lo que impidió que el proyecto se hundiera. Hasta ahora se ha hablado de que gracias a esa fidelidad con Palacio, Quevedo logró que el gobierno financie la construcción del hospital de San Juan del Guaviare, donde está su portín político, pero Velasco lo negó. Lo cierto es que tras un nuevo acto de rebeldía, el congresista fue sancionado con 90 días sin voz ni voto.